Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium para hacer un pequeño comentario respecto a lo de la subida del personaje a level 55 Al parecer, bueno y sin al parecer, en el canal oficial de Drakensan, vale, si ponéis Drakensan online oficial o va a salir lo que ha sido un trailer que han hecho ahora que se llama Sands of Malice, vale Of Malice o como le queráis decir, vale Básicamente tiene toda la pintaza por lo que estaban poniendo en los comentarios de que esto va a ser ya la salida del level 55, pero tiene pinta de ser un evento ¿Qué es lo que pasa? Que este evento no está programado dentro de los eventos que hay para febrero y según pone, para el 27 de febrero debería ser cuando sacarán esto oficialmente Os voy a poner el trailer para que lo podáis ver y comentamos así como muy rápidamente Un poco, que si no me atrueno yo solo Y ya está 28 de febrero de 2017, ahí lo tenéis, vale Esto, entre todo junto, ¿qué quiere decir? Pues no quiere decir nada, simplemente tiene pinta de que o bien es un level nuevo O sea, un level, un evento nuevo que de pronto lo van a meter y no estaba anunciado Porque lo hayan terminado o lo que sea O bien estamos hablando ya de lo que es la nueva expansión Y nos vamos a ir definitivamente a hacer toda la parte de lo que serían las tierras de Zair No parece que vaya a ser una cosa que no cuadre por varias cosas En primer lugar, no sé si lo sabéis, pero hace un tiempo sacaron un pequeño esquizo, un boceto de un genio ¿Vale? Y bueno, pues no existe ningún genio dentro de lo que son los mobs de Drakensan Y por lo tanto tenía toda la pintaza de ser un nuevo mob para esa nueva área Y si sabéis, después de toda la cagada que hubo con el evento aquel que hubo tanto hacking con el tema de lo de las gemas, etc Hubo ahí un pequeño problema, sacaron como muy rápidamente un evento Un evento que tenía que ver con Zair, que es el hombrecito este que hay que tiene lo de la perillita y tal, el árabe Que lo encontréis en Kings Hill, que es el que da las misiones del manto, ¿vale? No sé por qué, pero bueno, todo el tema así, rollo árabe, etc, etc Tiene pinta de que en realidad tiene que ver con la nueva expansión, ¿vale? Entonces, no sé hasta qué punto va a ser así, no sé si va a ser una reedición de ese evento Pero bien hecho, no lo sé Pero lo que sí que es cierto es que bueno, pues para alimentar rumores, pues también estamos nosotros Y bueno, hilando un poquito, pues tiene pinta de que pueda tener algo que ver Así que nada, veremos a ver qué es lo que pasa y espero vuestros comentarios Chao, chao